A ver con el curito, ese es, ese es, todos, ponchos, enfermos, señores y señores, ahí se acerca la tarima, el próximo alcalde de Villahermosa, 2012 a 2015, ese es, a ver que escuchemos, ese es duro, hagámosle de corazón, con carganta y corazón, ese es, ese es, más duro, ese es, señoras y señores, que espectáculo, nos da la democracia, gracias a Villahermosa por tener este hijo, por tener este chico, este joven.